En la zona de Las Palmas se encontraron una boa. Una boa de un buen tamaño, nomás les quiero decir. Ahí los vecinos se vieron sorprendidos y tenemos el reporte con Rodolfo Orellana. ¿Qué pasó ayer tras la lluvia? Buen día. Angélica, personal de emergencia municipal rescató una bollez de la zona de Las Palmas que usted manifestaba. La bollez se encuentra en este lugar, pero estamos con el capitán que nos va a dar más informes sobre esto. ¿Cómo es que llegan hasta este lugar? ¿Hay el pedido de los vecinos? ¿Cómo es? Entonces, ya esta es la tercera oportunidad que el departamento de emergencia acude, digamos, a rescatar un animal silvestre como es una víbora en este caso. Anoche fue reportado aquí en el barrio Las Palmas, zona céntrica y más o menos de la ciudad, en tercer y cuarto anillo a mano derecha. Ahí el personal de turno anoche intervino, la capturó, logró capturarla porque estaba asustando a los vecinos de la zona. Además que se encontraba frente a un módulo educativo y no deja de causar sustos, ¿no? Entonces ahí pudieron atrapar y hoy día va a ser trasladada al zoológico municipal a eso de las nueve de la mañana posteriormente. ¿Cuánto mide esta bollez? Tiene un metro y medio aproximadamente y pues esta víbora se alimenta de lo que es pollo, ratas, sapos. En esta zona ella no es venenosa, pero solamente... ¿Por sofocación? Exactamente por sofocación, ¿no? Porque los envuelve y les causa sofocación. ¿Cuántas son las personas que han logrado rescatar esta bollez? El personal de turno de la noche estaban seis en el carro bombero y que fueron los que acudieron al lugar, ¿no? ¿Y le irán cautiverio hasta el zoológico entonces? Va a ir al zoológico para que ahí ya los técnicos van a entrar en cuarentena y sus estudios respectivos, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo es que llegan? ¿Ves que las aguas de la lluvia que extraen? Bueno, en esta zona hay también lotes baldíos, hay también casas donde tienen jardines muy amplios, grandes y esta víbora, pues ese es su ambiente, ¿no? Por esta zona, entonces por ello fue que quizás cruzando, cambiando de ambiente, salió por las calles, por las tuberías, canales y bueno, hoy va a ser trasladar al zoológico. Y Angelica, este es el reporte donde el trabajo de la emergencia de bomberos que han logrado rescatar esta bollez el día de ayer en la zona de Las Palmas. Bueno, me quedo sorprendido porque la verdad... Nerviosa estoy, yo si estoy caminando por Las Palmas y me encuentro esa víbora y yo me muero, yo me muero pero al ladito, no me tiene que hacer nada la víbora, yo me muero al lado. Seguramente muchos vecinos también se asustaron, si bien no es venenosa, es una boa constriptora y solo come animalitos, silvestres que encuentra por ahí a su paso, de todas maneras sí asusta. Solo de pensar que estas imágenes me dan nervios, cómo será estar ahí en vivo, pero buena reacción y lo que usted debe hacer si se encuentra con un animal como este, comunicarse con las autoridades para que puedan recogerlo de forma segura y llevarlo hasta el zoológico. Exactamente.